Muy buenas noches, bienvenidos a la quinta emisión de la quinta temporada de Desafío 2019 por la pantalla de C5N. El programa que habitualmente conduce Marcelo Eslotobiada, que se ha tomado unos pocos días de vacaciones, el próximo lunes ya va a estar con todos ustedes. Sí, sí, es cierto, estamos todos muy preocupados, como lo veían recién en este video, por la decisión de un sector de la justicia que ha bloqueado las cuentas sueldos de nuestros compañeros, los trabajadores del grupo Indalo, de los medios que, como C5N, como Radio 10, como las otras radios y como el portal Minuto 1, están tratando todos los días a ustedes de llevarle una versión más completa de la realidad, una versión más completa de lo que pasa en el país. El gobierno, el poder, no quiere que hablemos de economía. En este canal, desde la mañana y hasta la noche, hablamos de lo que te pasa a vos, de lo que pasa en los hogares argentinos, en las industrias argentinas, con la economía. Este gobierno no quiere que hablemos, por ejemplo, de la denuncia de extorsión contra el fiscal Stornelli, y en este canal se habla libremente de eso. Y eso es lo que tal vez impacte más en las personas que no son parte de esta familia, pero que nos miran todos los días. Este valor que tiene que ver con la libertad de expresión. O sea, eso que este gobierno hace tres años y pico en la campaña electoral dijo que venía a defender y que hoy no está colaborando para que esto suceda. Una de las pocas voces críticas que existen en el periodismo argentino, como es este canal, está con serias dificultades por estas decisiones que desde el poder político y desde el poder judicial están dificultando la continuidad de estos medios. Vamos rápidamente, porque tenemos un programa muy cargado a los temas de este desafío 2019 de hoy. Ya está sentado y esperando para la entrevista central del programa Axel Kicillof. Vamos a hablar de economía, como dijimos recién, pero también vamos a hablar de política, de sus posibilidades, de una posible candidatura de Axel Kicillof en las próximas elecciones, de lo que está pasando en la oposición y de la posible unificación del peronismo. Y ya que hablamos de peronismo, vamos a tener una mesa de lujo. Dos escritores, dos personas que desde ángulos absolutamente diferentes y opuestos han abordado la historia del peronismo. Van a venir Alejandro Grimson, un antropólogo que va a estrenar dentro de muy poco un libro bien interesante sobre qué es el peronismo. Y Pedro Saborido, autor de un bestseller que es una historia del peronismo. Un libro verdaderamente desopilante y a la vez muy, pero muy serio. Además, como siempre, vamos a tener el desafío económico con Emanuel Álvarez Ságis, que tiene que ver con el tema de comienzo de este programa. Un tema fundamental para los argentinos de esta época. Los cinturones. Y no estoy hablando de moda. Un tema fundamental para los argentinos de esta época. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de ajuste? Bueno, en este canal, como decíamos hace un minuto, desde la mañana hasta la noche te hablamos de cifras, de índices, de números, que dan cuenta de lo que cae la economía, de lo que cae el consumo, del problema que existe grave con las pequeñas y medianas industrias. Pero cuando hablamos de ajuste, en el caso de las personas, hablamos de algo un poquito más íntimo, un poquito más, si se quiere, visceral o sentimental, que tiene que ver con la frustración de todos los días, todos los meses, ajustar un poquito más el cinturón. Es una dinámica perversa e interminable, porque todo el tiempo, desde hace tres años, empezamos a tener la percepción de que vivimos peor. Los que estudian culturalmente el neoliberalismo dicen que precisamente el neoliberalismo es una promesa de ajuste hoy para un futuro, para un mañana de bienestar, pero que nunca llega. Nosotros decidimos hacer, entre el equipo de producción y personas allegadas, una encuesta, pidiéndole a estas personas que con su propio teléfono celular se graben y nos cuenten en qué cosas tuvieron que ajustar su presupuesto en los últimos tres años. Vean qué es lo que solucionamos. Básicamente nos estamos ajustando en todo, en lo que es comida, en lo que es ropa, en lo que es viajes, uno camina más. Hoy en día pagar las tarifas resulta un lujo. Soy de una clase media que está sumamente golpeada. Hoy en día estamos trabajando para poder pagar las tarifas. Hay que optar entre pagar y comer. Dejar de salir todas las semanas, dejar de ir a comer afuera, juntarnos con amigos. Me llamo María Julia, me llamo Mar del Plata, me afectó talifazo en todo, en todo lo que es mi calidad de vida. Bajaron, bajé todos los rubros. Mi vida cambió a partir desde que no pude seguir pagando estudios. Y también cambió desde el momento en que no pude seguir construyendo mi casa, la casa para mis hijos. Uno se ve en la duda cuando vas a comprar, empezás a decir, bueno, esto no lo puedo comprar, esto es un lujo. Estoy hablando de decir un lujo, un yogur. Estoy diciendo un lujo, un queso blanco. Ese tipo, una carne. Entonces uno va buscando alternativas. Ir al cine, ir al teatro, salir con amigos, juntarse con amigos. Las compras diarias en el supermercado, siempre apelando a descuentos, a segundas marcas. Con una conciencia mayor de comprar lo necesario y a veces ni siquiera. Porque es muy complicado con el aumento de los servicios llegar a fin de mes. Hola, soy Yaldo Lerruso, empresario Pyme. Recorté el tiempo de las vacaciones. Estamos comprando en supermercados, buscando las ofertas. Así que bueno, la situación dentro de la empresa es complicada y uno tiene que hacer el esfuerzo personal por mantener también las fuentes de trabajo. Hola, soy Marcela Pinto, de Resistencia. Soy mamá de siete chicos. Actualmente cuento con la pensión de madre de siete hijos. Y igual no llego a fin de mes. Necesitaría 500 pesos o más para poder acceder a cocinarle todos los días. Ni hablar de comprarle calzado, comprarle útiles. Es imposible. Últimamente la verdad que tengo poco acceso al consumo de alegría y más bien mucha tristeza cuando veo que aumentan el número de pobres en nuestra patria, los niños que entran en la indigencia y que son el 50% de nuestra población, el que nuestros comedores ya no den abasto, la falta de trabajo cotidiana. La verdad que cuesta, cuesta consumir alegría. La era de los cinturones ajustados. La pregunta es hasta cuándo, ¿no? Hasta cuándo el ajuste y hasta cuándo nos da la salud, hasta cuándo nos da la dignidad, hasta cuándo nos da la paciencia de todos los días, todas las semanas, todos los meses, ajustar un poquito más el cinturón. Decíamos, es una encuesta televisiva, la televisión no es ciencia. Por eso tratamos de tener un dato un poquito más certero. Le pedimos a la gente de Analogías, una encuestadora importante de la Argentina, que nos ayudara, incluyendo en la última encuesta que realizó este mismo fin de semana, entre el 8 y el 10 de febrero, un par de preguntas para ir un poquito más allá en el análisis. Fíjense en la primera placa de lo que preguntó Analogías. Son 2.000 casos, una encuesta telefónica de 2.000 casos en Capital Federal, hecha este mismo fin de semana. Dice que el 86,5% de las personas consultadas de estos 2.000 casos, dicen que han tenido que recortar gastos en los últimos meses. 86,5%. Esto atraviesa todas las clases sociales. Fíjense en la próxima placa que discrimina un poco más por rubros. Y dice, bueno, reducción de gastos en qué productos y servicios. Bueno, cantidad de alimentos y bebidas, cantidad, la cantidad que se compra. El 14,9% dice que tuvo que reducir alimentos y bebidas. Pero el 13,1% dice que tuvo que cambiar la calidad, o sea, ir a segundas o terceras marcas. Cambiar la calidad de la alimentación. Dejó de pagar servicios impuestos, 11%, indumentaria 5,2%. Suspendió el cable, celular o internet, otro tanto. Y así en un montón de rubros donde la gente reconoce que ha tenido que reducir y ajustar un poco más el cinturón para llegar a fin de mes. Después en el desafío económico con Emanuel vamos a repasar un poco cómo se conecta esto con la industria, con los datos de industria, de empleo, las otras variables de la economía que dependen del comportamiento del consumo. Pero para terminar y para ir ya a la entrevista con Axel, les propongo que veamos un dato, una noticia de hoy. Fíjense lo que pasó hoy con relación al derrumbe comercial. Esta es una investigación hecha por la ONG Defendamos Buenos Aires. Dice que en el mes de enero cerraron en Capital Federal y 34 localidades de la provincia de Buenos Aires, 2.536 locales. El derrumbe del comercio, 2.536 locales en Capital y algunas localidades del conurbano. Y lo interesante es que si uno divide 2.536 por 31 días del mes de enero, incluyendo sábados, domingos, etcétera, da algo así como 82 locales por día. 82 comercios que se cierran en el ámbito metropolitano nada más por día. Esta es un poco la realidad, la realidad que no quieren que hablemos. Bueno, vamos a hablar de economía. Aunque el gobierno diga que de economía no se habla, les propongo que hablemos de economía y de otras cosas con Axel Kicillof.